La biblioteca me dio mi propio escritorio, con un cartel, por cierto. ¡Oh, un nuevo horario! Por eso se le considera un alumno ejemplar. Nunca me he perdido una conferencia, y si fue interesante, voy dos veces. A ver, no hay horas libres mañana. El horario es perfecto. ¡Vaya bíceps! Parece que en esta universidad los estudiantes están creciendo no solo intelectualmente. ¡Bú! ¿A dónde van? ¡Ven aquí! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Deja de asustar a mis amigos. ¿Qué tienes para mí? Estas son las pruebas que se entregan mañana. Y este es el pago por la urgencia. Aquí tienes. Me gustan tanto los exámenes que los haría todos los días. ¿Mike? ¡Lo sabía! Todos los estudiantes de la universidad no pueden sacar solo haz durante todo un mes. No es lo que crees. Claro. Hola, policía. Ups, alguien aquí está en problemas. No es culpa mía que las pruebas sean tan sencillas. ¡Guau! ¿Cómo llegó aquí tan rápido? ¡Es Jacqueline! Recuerdo cada momento que pasamos juntos. Con este tipo de policía, ningún delincuente quedará impune. Soy inocente. Me atendieron una trampa. Este tipo está claramente en la lista de criminales peligrosos. Me lo llevo. Que tenga un buen día, señora. ¿Pero qué hay de mí? Ni siquiera me miró. Bueno, sé cómo llamar su atención. Se te acabó tu suerte, estafador. Devuélvemelos. No puedo ver a los estudiantes haciendo trampa. Arréstenlo. Este uniforme le queda tan bien. Mi amor es tan fuerte como esas esposas. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Es la primera vez que veo tanto entusiasmo. Taylor no puede ganarse a Jacqueline con su inteligencia. Por lo que necesita ejercitar sus músculos. ¡Guau! Su servicio ha mejorado. Necesitas comer bien para mantenerte en forma. Nuestros chefs te prepararán pavo todos los días. ¡Vaya, eso es una pierna! Pero no me quejo. Ya se me olvidó lo que desayuné y todavía falta mucho para el almuerzo. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Dejado a morderme la pierna. Así que fue un sueño. Lo siento, no era mi intención. Ve a levantar pesas o algo. ¿Pesas? Puedo sentir mi estómago pegándose contra mi columna debido a esta dieta. Todo lo que puedo pensar es en comida. Si tuviera una manzana para comer... Uf, ahora tendré sabor a papel. ¿Qué? ¿Una manzana? ¡Guau, Mike! ¡Lo entiendo! Esto de la visualización está funcionando. Dibuje una manzana y apareció de la nada. Eso no es una visualización. Es desinfección. Vale, te lo demostraré. Entonces, el snack más saludable para una persona atlética es un plátano. ¡Mira! ¿Y qué? Ya verás, ahora estoy enviando una solicitud al universo. Te he dicho que funciona. Pruébalo tú mismo si no me crees. El objeto número 112. Un microscopio digital. Vamos, baño mágico, no me defraudes. Oh, tal vez quieras moverte un poco. Está bien. Describí mis deseos de la manera más clara y concisa posible. Todo es tu culpa. Te lo advertí. Eso te pasa. Te hizo daño pedir demasiado. Mike nunca ha levantado nada más pesado que un libro en su vida. Pero por la mañana, toma el más pesado. ¡Mira! ¿Quién es este? Cajas familiares. Creo que ya sé lo que hay dentro. ¡Muéstrame! Hay una macorna dibujada, así que necesito ejercitarme. ¿Fórmulas? Debe haber algún significado oculto. ¿Cuánto tarda tomar esta decisión? ¡Dámelo aquí! Taylor, escúpelo ahora mismo. Las gafas de Mike han vuelto a ser víctimas de su torpeza. ¡Ups! No puedo ver nada. Eres tan gracioso. Sabía que todo el mundo entra en pánico, pero superaste mis expectativas. Y esto es para ustedes. Espero que sea un batido de proteínas. ¡Oh, no! Mejor aún. Bueno, muchachos. Buena suerte. Bueno, al menos pude arreglar mis anteojos. Ahora veo todo de nuevo. ¿Qué hiciste con tu jalea de miel? Necesitaba una macorna nueva. Mira, quedó genial. Mis bíceps se volverán dorados con ella. ¡Ew! Es pegajoso. ¿Quién lo diría? Las fotos con Taylor siempre son populares entre mis suscriptores. Es tan musculoso. Tómate una foto conmigo también. Me acabo de comprar una corbata nueva. Está bien, bien. Eres prácticamente un criminal peligroso. Tercera vez tras las rejas. Hecho. ¿Qué? ¿De dónde salieron todos esos me gusta? Sorprendentemente, son de los estudiantes de la Universidad Trum. Usaron las ecuaciones que Mike escribió en las paredes en sus exámenes. Increíble. No sabía que los nerds eran tan populares. Tenemos que hacer una sesión de fotos. Y ahora, apórtate pensativo. Como si estuviéramos resolviendo una ecuación. Eso no es justo. Quiero tomarme fotos con Jacqueline. Taylor estaba contando los días para el Super Bowl. Y todo en vano. No hay ningún lugar para ver el juego. Espera. ¿De dónde vienen esos sonidos mágicos? ¿Tiene una oportunidad? ¿Qué estás viendo? ¿Puedes girar un poco la pantalla? Ya quisieras. Siéntate ahí y piense en tu comportamiento. No me rendiré tan fácilmente. Por favor, haré lo que sea. Bueno, está bien. Tú la pediste. No te preocupes. Lo dejaré completamente limpio. Limpiar el desorden. Limpiar el polvo por todas partes. Lo estás haciendo muy bien. Y no te olvides de los pisos. Aquí tienes la motivación adecuada. Gracias. Y aquí está tu almuerzo. Mis deliciosos sándwiches. ¿Todo listo? Hasta limpio el pasillo. Vamos. Toma asiento. José ama a María, pero ella ama a Miguel. Pensé que íbamos a ver el Super Bowl. No lo especificaste, así que cállate. Oh, qué molesto. Me engañé a mí mismo. ¿Viste eso? Limpio durante 10 minutos enteros. Tengo una idea. No hay televisión real, pero podemos dibujar una. Aquí estamos, en medio de la batalla entre los Strong Titans y los Golden Cowboys. El margen de 7 puntos claramente le da la ventaja al equipo de los Titares. ¿Qué es ese ruido? ¿Están tratando de escapar de nuevo? ¿Qué está pasando aquí? Hace una hora que empezó el toque de queda. Así que tranquilos. Estoy en silencio. Exacto, exacto. Estoy leyendo sus labios. Sí, por eso las paredes tiemblan. ¿Creen que son tan listos? Yo también puedo dibujar. Aquí está el control remoto. ¡Bup! Mucho mejor. ¿Cómo hiciste eso? Por favor, déjanos terminar. Cálmate, Taylor. Lo tengo cubierto. Ven aquí. Tenemos que estar callados. Celebremos un secreto. Cuando Mike y Taylor se portan bien y no intentan escapar, puede ser aburrido. Oh, ¿qué es esto? Ojalá no sea una broma de mis colegas. No, es una invitación de instaparejas. ¡Hurra! Nunca había ganado nada. Taylor, mira. Nos han invitado a las Islas del Caribe para unas vacaciones. Jacqueline, te seguiré hasta los confines del mundo. ¿En serio? Oh, nos olvidamos de alguien. Hablemos. ¿Quién construyó esta prisión? Puedes destruirla con tus propias manos. Lo arreglaré. Nadie se dará cuenta. Tengo muchas ganas de nadar con los tiburones, volar sobre el mar, bucear. Sí, suena genial. Sí, amigo. Tenemos que hacer realidad nuestros sueños. ¡Claro! ¡Guardia! Se van a escapar juntos. ¿Qué estás haciendo? Por favor, Mike. Nadie notará que nos fuimos. Te traeré algo. Mira, te gustan los rompecabezas difíciles. ¿Rompecabezas difíciles? Reservé un cubo de ruby cuando tenía tres años. Es imposible. Tengo una idea mejor. Mira, Mike, un juego de ajedrez. Es mucho más fascinante. Taylor, salgamos de aquí. El olor a genio. Date prisa. ¿Olvidan algo? El ajedrez es un juego para dos jugadores. Demasiado tarde. Esa es solo la primera parte del regalo. Vamos, Taylor, déjame salir. Sé lo que tengo que hacer. ¿Dónde encuentras a un verdadero gran maestro si no es en un torneo de ajedrez? Solo allí podrías encontrar un oponente digno para Mike. Asunto policial urgente. Necesito tu ayuda. ¿Qué haces? Aparentemente es un asunto de gran importancia. Hola, señor. Adiós, aquí. Disfrutan sus vacaciones. Corre, Taylor, antes de que cambie de opinión. Echo de menos un poco a Taylor, a pesar de que era un atleta. Por eso le llaman a esto el pantalón de Pitágoras. ¿A dónde vas? No necesitaré pantalones en el corto plazo. Solo pañales y mamelucos. Mira, mi hijo y yo somos como dos gotas de agua. Estoy tan feliz por ti. ¿Qué? ¿Otro bebé? Nos parecemos, pero ¿dónde está su mamá? Ah, todavía no estoy listo para ser papá. ¿Dónde están mis lentes? Veo que Taylor no ha regresado. Nadie me despierta con sus ejercicios. Incluso lo extraño un poco. ¿Dónde estará ahora? ¿Cuál es la palabra para escape? Es preciosa. ¿Qué hay en su mano? ¿Crucigramas? La bella desconocida llamó la atención de Mike. ¿No crees que es amor a primera vista? Hola, ¿eres bueno con los crucigramas? Oye, ¿por qué no reaccionas? ¿Qué? Ay, dámelo. Escapar es volar. Aquí tienes. Guau, eres tan inteligente. Debes haber ayudado a Taylor y Jacqueline a escapar. ¿Dónde han estado? Dime. Taylor no es lo suficientemente inteligente como para lograr esto. Y no te metas conmigo. Queridos espectadores, no quiero traicionar a mis amigos. Ayúdame a inventar una historia para Mary en los comentarios a continuación. No te dejaré ir hasta que confieses.